Música Viking nace en el año de 1960 en un pueblo pequeño de Dinamarca llamado Exberg. En este pueblo era básicamente un pueblo de pescadores y cuando estos pescadores salían a pescar no se sabía cuando ellos volvían. Entonces el fundador de Viking es Tej Sorensen quien decide empezar a diseñar y a crear un equipo de salvamento y ahí nace Viking con las balsas salvavidas que es el primer producto que Viking desarrolla en el mercado. Tenemos más de 3.000 empleados a nivel global, más de 275 países donde tenemos presencia, más de 65 oficinas directamente de Viking y para esto tenemos esa presencia global donde prestamos el servicio en diferentes segmentos. El segmento de pasajeros que son todas las líneas de crucero, un ejemplo Royal Caribbean, Norwegian, Disney Cruise Line son nuestros clientes. Estamos en el segmento de offshore, Chevron, BP, proveemos todos los servicios a las plataformas petroleras y proveemos los equipos necesarios para su seguridad. Biking no solamente distribuye productos de seguridad marítima y personal, Biking desarrolla. Tenemos nuestros equipos técnicos de desarrollo de producto e igual los fabricamos. O sea, es que tenemos todo ese control. Entonces se crea esa necesidad y sale esta chaqueta inflable que trae al lado lo que se llama un EBS, Escape Breathing System, que le permite al piloto 15 a 30 minutos de oxígeno. Entonces vamos avanzando, se van creando las crisis porque desafortunadamente en la industria cuando hay la crisis, se genera una crisis, hay fallecimiento de personas, dicen que estuvo mal o no habían los trajes de inversión, no estaban las balsas, no tenían cómo salir del helicóptero. Entonces se crea esa necesidad y Biking inmediatamente con su equipo de desarrollo empieza a desarrollar para suplir esa necesidad al mercado. Biking es una marca que es reconocida a nivel de toda Sudamérica. Cuando usted presenta el caso de una balsa Biking o una balsa china o una balsa de la competencia, el cliente siempre le va a decir, pues yo prefiero la balsa Biking. No solamente por la reputación de Biking, sino porque vuelvo y recalco que es algo muy importante, Biking es el fabricante de la balsa. O sea que tenemos todo el control de calidad, mientras que la mayoría de la competencia hacen outsourcing. En México, pues todas las embarcaciones que le dan servicio a Pemex, las empresas privadas como Cotemar, como Perforada Latina, hay muchas empresas que un 90-95% le dan servicio a Pemex, nosotros también le damos servicio a esas embarcaciones. Entonces, directa o indirectamente, la mayor parte de ahí de México trabajan para Pemex y nosotros nos hacemos cargo de esas certificaciones. Pemex les exige a sus clientes, a sus proveedores que tengan en regla la documentación de sus equipos y aparte están las regulaciones internacionales que también tienen que cumplir para poder tener los contratos con Pemex. También tenemos un contrato muy importante con la defensa en México, le surtimos todo lo que es balsas y equipo de chalecos, equipos de bomberos. Tenemos una estrecha relación con la Armada de México. Entonces, pues estamos tratando de abarcar todo lo que se puede en México, hemos cubierto un 70% tal vez del mercado y seguimos fortaleciendo esa parte.